Así es, efectivamente, se hizo dos reuniones de coordinación previas a la semana larga por Semana Santa con participación de los principales funcionarios, gerentes y subgerentes de la Municipalidad de Guaral por disposición de la misma alcaldesa, la alcaldesa Ana Pobayache, para tomar acciones de prevención antes del feriado largo. Es decir, cada una de las oficinas que cumple un rol importante, sobre todo las áreas que cubren emergencias, hemos estado a la expectativa durante todo el feriado largo. Tanto con lo que es el área de fiscalización, seguridad ciudadana, estuvo el área de transportes también, servicios a la ciudad también y se ha hecho también un rombo de emergencia. Esta oficina de defensa civil estuvo a la expectativa los cuatro días de la semana, se designó a cada uno del personal para que cobra un día, de jueves a domingo. Afortunadamente, gracias a Dios, no ha ocurrido ningún tipo de accidente grave que lamentar. Todo se ha desarrollado en completa calma, en tranquilidad, siempre en coordinación con las áreas de fiscalización que han visto el tema del control de los eventos, de los bailes, y también con la gerencia de serenazgo, de lo que es seguridad ciudadana, para el tema de lo que es la intervención, en algunos casos, para ver el tema de la delincuencia y el tema también de los locales que afloran o asisten mucha gente masiva y el consumo de licor excesivo genera diferentes tipos de efectos en las personas y evitar las peleas, las discusiones, las cosas. Que por cierto, se han pausurado algunos locales de manera temporal en los cuales se generan. Bueno, esto es en cumplimiento a una ordenanza que tiene la municipalidad sobre los horarios de funcionamiento de los locales comerciales que se expenden licor o que hacen eventos o espectáculos, ¿no? Tenemos la ordenanza que es hasta las 3 de la mañana. Así que con el área de fiscalización y seguridad ciudadana se han intervenido otros locales para dar cumplimiento a la disposición superior sobre el funcionamiento en este tipo de eventos, ¿no? Pero esto se ha llevado a cabo el mismo día sábado, que ha sido sábado de gloria, sobre todo para el control de la expulencia de personas a estos locales, evitando que se saturen y también para evitar cualquier tipo de demandas que se puedan presentar, ¿no? El horario establecido es hasta las 3 de la mañana y se ha tratado de dar frío el cumplimiento a esta ordenanza municipal. ¡Gracias!